¡No la conducta! Más nada Muy buenas noches sean todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Zurda Conducta 2.0 Un programa bueno, bonito y barato Que lucha en contra de la especulación audiovisual Pero también en contra de la especulación económica Mucha información, muchas noticias de últimas horas Algunos sectores de esa, vamos a considerarlo de esta manera Porque no es una burguesía que hace un esfuerzo de producción No es una burguesía que trata, por ejemplo, de consustanciar Los modos de producción, las fuerzas de producción Para tratar de sacar y tener un resultado que beneficie a la nación Sino que se ha venido garantizando sus riquezas O su acumulación primitiva de capital O primaria de capital En función de quitarle los dólares al Estado Conseguirlos a un precio y después dicen ¡Ay! Es que yo los consigo a otro precio y por eso me toca vender caro Algunos sectores de la burguesía planteaban Que el presidente Nicolás Maduro Aumentara la gasolina Aumentara el IVA Aumentara el impuesto sobre la renta Y que el consumidor, es decir, la mayoría de la fuerza laboral Recibiera la carga pesada Y que no sea el empresario Eso era lo que estaban planteando algunos sectores Se toman estas medidas económicas En contra del acaparamiento En contra de esa burbuja especulativa Que han generado lo que nosotros denominamos La lumpenburguesía Incapaces estructuralmente de producir Incapaces de fortalecer la producción nacional Unos seres malvivientes Unos embriones que pululan por ahí Y que quieren vivir nada más De esas divisas otorgadas por el Estado Hay otros sectores De esa lumpen Política Que están planteando de que el Compañero Nicolás Maduro Al cual le mandamos un abrazo Está generando una especie de saqueos O está planteando una especie de saqueos Estimulando Porque hoy se tomaron decisiones en contra De daca Pero también en contra de otras cosas Que vamos a venir mostrando en el día de hoy Hay otros sectores que dicen que es El chavismo Que anda por ahí Haciendo largas colas Para en esas ventas Supervisadas Pues poder acceder a esas cosas Que ellos no podían acceder Porque por su poca capacidad financiera Voy a leer unos tuits Que nos parecen importantes Porque se generan solidaridades automáticas Con este tema de la corrupción Cuando es en el ámbito de la política Todos dicen Todos somos Juan Carlos Caldera Todos somos Richard Mardo Hoy Es pobrecito daca Que le dan O que le toca comprar A dólar cincuenta Cuando daca Tiene más de cuatro mil solicitudes De divisas Alente Acadivi Más de cuatrocientos millones de dólares Que se les ha otorgado Y ahorita entonces Quieren unos medios decir La inflación está desitada Eso es culpa de Nicolás Vamos a ver Los tuits Que tienen por ahí Mira Aquí dice Rob Ronaldo Con lo de daca No me extrañaría Que mañana Los que viven A la orilla Del río Guaire Tengan un televisor De cincuenta y cinco pulgadas Con Blu-ray Primer comentario Segundo comentario Ni tú Pérez Osuna No al saqueo Ni a DACA Ni a nadie Suficiente con el saqueo De los altos funcionarios Revolucionarios al país No sean como ellos Benevisión sin censura Que sabemos quién la maneja El país cambiará Cuando dejemos de ser carroñeros Es decir Esa gente que Satisfecha por esa justicia Que se hace en el día de hoy En función De lo que pasó con DACA Que vendían una nevera En doscientos mil bolívares Pues obviamente Está haciendo la cola El país cambiará Cuando dejemos de ser carroñeros Y seamos ciudadanos Mañana habrá más gente en DACA Que en la marcha Del 9 de noviembre Y así empieza Zurda Conducta También con la etiqueta Numeral Contra la burguesía parasitaria Numeral Contra la burguesía parasitaria Escriba Lances en ristre Porque ahorita Pareciera Que el único cacerolazo Que se está dando Que están haciendo los escuadidos Es el DACA 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 ¿Cómo estás Mango? ¿Cómo estás Fidel? Perdónenme lo extenso De la editorial Pero hoy lo ha meritado No, no, no Así mismo Así mismo Bueno, buena noche A todos los usuarios Por supuesto En las últimas horas Se está generando Esa información Que está caliente Que está en las calles Y precisamente Vengo Podría hacer un recorrido Por el sector De Bello Monte Aprecié la cola Que se está Está haciendo en DACA De la venta supervisada ¿Dónde? Gente alegre Gente De sectores Inclusive Que me manifestaron Que son opositores Al gobierno Pero me lo manifestó Y me decían Ya por fin Alguien le puso El cascabel al gato Por fin el gobierno Asumió Esta situación Con estos Estos piratas Que agarraron Y están intentando Desangrar el país Un llamado A todo A todo el mundo A todo el mundo Tanto a uno Como al otro A toda la sociedad En general Señores Si usted tiene una nevera En su casa Tenga su nevera No vaya a comprarse Dos o tres neveras Si usted tiene un televisor Dos televisores Téngalo Está bien Pero no vaya a DACA Hace una cola A gastar los realitos En eso Si usted tiene Una 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 lavadora Para que va a tener Tres lavadoras Señores El problema Del consumismo Yo no digo que Que tenga buenos aparatos En su casa Si quiero tener un buen Equipo de sonido Que suene duro Téngalo Si usted quiere Le gusta bailar El 31 de diciembre Con la música Todo duro Empóngala Aquí es libertad De comercio De compra Pero Vamos a ser conscientes Ahorita vengo De DACA Precisamente Y epa Ya un momentico Si Los precios Toda la cosa El gobierno Un buen trabajo Lo que está haciendo Pero Bajémosle dos Al problema Del consumismo Estamos Hablando Del socialismo De una construcción Diferente Pendiente Pendiente con eso Fidel Madruñero Por allí Muy buena noche A todo el pueblo De Venezuela El pueblo Que nos sigue Siempre El pueblo Que está ahí Pendiente La zurda Conducta 2.0 Nosotros Nos seguimos Encontrando Con una serie De contradicciones Trágicas Tragicómicas 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 El gobierno Revolucionario Hace justicia Mete En cinturón A estos especuladores A estos choros Los reyes Del cadivismo Y sale Por ejemplo La ciudadana Nitu Pérez Osuna A decir Que es que el gobierno Está promoviendo Saqueos Saqueos muy raros Porque Normalmente En el saqueo La gente Toma lo que quiere Y sale Estos saqueos Demuestran Las cualidades Que envuelven Al pueblo venezolano Como la bondad Por ejemplo Y la sinceridad La gente Llega a saquear Pero antes de saquear Pasa por la caja Y paga Cosas como esas Pasan una cola Hacen una cola Pagan Y Desde aquí Desde zurda conducta Nuestro mensaje Al pueblo Es que lo que nosotros Queremos promover Como gobierno Y como pueblo organizado No es el consumismo Lo que nosotros Queremos promover Es que ustedes Entiendan Es que nosotros Asumamos Que hay un estado Que hay un gobierno Que tiene el control De las cosas Y que no van a ser Los pelucones No van a ser Los mercachifles No van a ser Los mismos La misma oligarquía Parasitaria La que pretenda Pues colocar Las reglas Con las que se tiene Que vivir en este país En este país Las reglas Las pone el gobierno Y el pueblo organizado En este país Tienen que venderse Los productos A 6.30 Y no al dólar Que usted le dé la gana En este país El pueblo El pueblo Tiene que tomar conciencia Y entender Que esto No lo hacemos Para que usted Compre y compre Y compre Y compre Un dólar tan caro Primero Pero lo que hay que decirle A la gente Y al pueblo venezolano Es que el 95% De esos sectores Reciben divisas A 6.30 Al precio estipulado Que a usted después Le vengan con ese Sofisma de distracción Diciéndole No es que yo lo compro Es por aparte Porque usted sabe La asfixia económica Asfixia económica Cuando ustedes aquí Se han fortalecido Cuando aquí Lo que se ha generado Es esa lumpenburguesía Que a diferencia Por ejemplo Como países como Brasil En donde se estimula La producción nacional Y hay un empresariado nacional Aquí lo que hay Es un montón de parásitos Sin contar Los créditos Que le dan los bancos Sin contar Los créditos Que le dan los bancos De la lumpenburguesía Que está tratando De buscar Una guerra económica Y estimular Revueltas masivas Ustedes Se van a tener Que encontrar Con este pueblo Que está arrecho Pero es en contra De esa inflación Que no es una inflación Es una estimulación A la maximización De sus ganancias Y además El gobierno aumenta Por ejemplo A los sectores Trabajadores 45% Entonces ellos Aumentan todo Para que no se sienta El beneficio Y el bienestar social De las medidas económicas Asumidas De un gobierno Ahora nosotros Vamos a enviar Un video Del ministro García Plaza Quien está haciendo Un extraordinario Trabajo Vamos A ver este video Y ya regresamos Para que Para que lo comentemos Más adelante Ya venimos Nosotros Hemos notificado Al ministerio Público La presunta Comisión De un delito De usura En estos Establecimientos Que tienen Por denominación DACA Nosotros Vamos a seguir Avanzando En todo lo que Tengamos que avanzar Porque el presidente Fue claro En esta segunda ofensiva Esta medida De fijación De precios Lo vamos a hacer Para todos los DACA A nivel nacional No hay una ocupación Temporal Hacer una ocupación Temporal Significaría Distraer una gran cantidad De personal De cada una De esas instituciones Llámese Un deco Indepavi Para mantenerlo Por un tiempo Prudencial Ahora Si nosotros Durante la investigación Vemos Otro tipo De irregularidades Bueno Se tomarán Acciones Posteriores Por ahorita Lo que vamos a establecer Para que los venezolanos Cuando vengan El día de mañana A comprar sus productos Tenga precios Justos Es la fijación De precios Por parte del Estado De acuerdo A un parámetro Racional Y no un parámetro Irracional Como los compañeros Los dueños de DACA Quieren establecer Para el pueblo Venezolano Importante Resaltar Mango Fidel Ya que Hemos venido Observando Todas estas medidas Todas estas Supervisiones De Factores Fundamentales Para visualizar Y para defender Al consumidor Estoy hablando De la Zundecop Estoy hablando de Indepavi Y estoy hablando De García Plaza Ojo Con la estigmatización Que quieren generar Con el linchamiento moral Que quieren generar En las redes En contra Del compañero García Plaza Que está viniendo Haciendo una labor Encomiable En defensa De la patria En defensa Y en contra De esas personas Que piden 10 millones De dólares Y traen Es un millón Y el resto Son puros cachivaches Dañados A esas personas Hay que darles Una lección moral No como vienen Diciendo estos sectores Que estamos estimulando El caos Porque tenemos Supuestamente sustos Por las elecciones De 8D Ustedes pudieron observar Ahí Como hay una nevera De 200 mil bolívares Compadre Como hay un horno Microondas De 20 mil bolívares Como hay Una lavadora De 45 mil bolívares ¿Saben qué es lo que Quieren generar? Que usted Y esos Churupitos Que le van ahorita A consignar Y a depositar Se les esfume Y quieren hacer Un golpe Lo que nosotros Decíamos ayer Un golpe rentable Te aumentan los precios Es como una especie De paro silencioso Usted verá Si lo compra Y se estimula Lo que decía Milton Friedman Que es uno De los gurús Del neoliberalismo Los seres humanos No tienen necesidades Sino impulsos Irracionales Hacia el consumo Y esto es lo que Están tratando de generar Por eso Quieren hacer O sea Son tan cara de tablas Mango Que quieren hacer Un golpe No quieren tener Consecuencias jurídicas No quieren tener Consecuencias económicas Y aparte de la paralización De la supuesta paralización Y de ese tipo De estímulos De irracionalidades Quieren sacar Sacar Dividendos económicos Que cara de tabla Esta lumpenburguesía Claro Pedro Y es que Yo creo Que nosotros Tenemos que hacer Un análisis Que va más A la persona A la persona Miren con que desprecio Esta lumpenburguesía Se refiere Al pueblo de Venezuela Es decir Con ese twitter Que el compañero dice Mire Con lo de DACA Mañana Por ejemplo Este compañero Ronaldo Con lo de DACA No me extrañaría Que mañana Los que viven A las orillas Del río Guayra Tengan un TV 55 pulgadas Con Blu-ray No tienen derecho No Señor El pobre En este país El pobre El humilde En este país Hoy está consagrado Como un ciudadano Con todo su derecho Y todos sus deberes El humilde En este país Ha sido Rescatado Ha sido Engrandecido Ha sido enaltecido Por la revolución bolivariana Estos son los que quieren Gobernar Venezuela Que nadie se equivoque Porque ellos Ellos han dicho Pedro Que nada te detenga Es verdad A ellos no les detiene El hambre del pueblo Porque siguen acaparando Siguen desabasteciendo A ellos no les detiene Que quieren destruir Esta economía venezolana Con un fin económico Porque ni siquiera Pedro Podríamos hablar De un fin político Porque el problema El problema no es Maduro El problema es Sacar a Maduro Para venderle la patria A su jefe gringo Ese es el gran problema Y es el gran dilema Mira Pedro Que triste Que llamen al pueblo venezolano Carroña Vamos a ver Ahí hay algo Que yo Quiero agregarle Quiero agregarle algo allí Adelante Que se le pasa mucho a la gente De como la banca La banca nacional Y los grupos internacionales Caso WBA Vanesco Y otros bancos Que tienen carácter Internacional Se han fortalecido En el país Y han fortalecido A la banca Han fortalecido A la empresa privada Han fortalecido A sectores económicos Que No precisamente Están con el gobierno Sin ir muy lejos El banco de Venezuela Le da apoyo A diferentes empresarios Aquí Aquí Por el contrario De otros De otros países Se ha fortalecido El aparato productivo Privado Y público Y público Con toda la debilidad Que se puedan tener Con toda la debilidad Que se puedan tener Lógicamente Lo que yo decía En estos días Pero son 14 años Tan solo de revolución Nosotros vinimos De una barbarie De 40 años Aquí Aquí todavía Había un 30 En el mundo En el mundo En el mundo Todavía existen La La Eso que fue La segunda guerra mundial Lo que quedó De la segunda guerra mundial Allí Los planes El plan Marshall Todo esto Cómo afectó En Europa Y todavía hay consecuencias Esas consecuencias De la segunda guerra mundial Después de 50 años Ahora estamos acá En Latinoamérica En el caso de Venezuela En el caso de Sudamérica En el caso de los diferentes países Que fueron arrasados Por las medidas Del Fondo Monetario Internacional Del Banco Mundial Del Banco Interamericano Del Desarrollo Cómo actuaron En Latinoamérica O sea Hablemos de las repercusiones Internacionales Que tienen Y de la operación Económica Una cosa que nosotros Quisiéramos decir Vamos a mandar Un video Del ministro Fleming Sobre una situación También que se encontró Porque no solamente Está pasando En estos centros Que venden Artículos electrónicos ¿Por qué Por ejemplo Ya no es Una pregunta Que yo me hago aquí ¿Por qué ya no es rentable Ir a Margarita Como antes Se hacía A comprar productos Más baratos Está barato Está barato Pero ¿Por qué ya no es rentable Ir a Margarita O a Punto Fijo Que son Porque tú te consigues Precios igual de caros En Margarita O en O en O en Punto Fijo O en Punto Fijo Porque hay una especulación Determinada O sea Ya esos Esos espacios De libre impuesto Ya Ni siquiera La misma burguesía parasitaria Está permitiendo Que el pueblo Puede acceder Que antes la gente Se iba Mira Voy a ir a Punto Fijo A comprarme una lavadora O a comprarme un televisor Porque sale más barato Por el libre impuesto Ni siquiera En esos espacios De supuestamente Zonas De tolerancia económica Se está estableciendo Vamos a ver el video De Fleming Y vamos a mostrar Las planas De los periódicos De hoy Porque hoy se alistaron Inflación Se pasó de trago 57% Ahorita vamos a explicarles Por qué la inflación Vamos al video Y ya regresamos Aquí tienen La lavadora El modelo El modelo La descripción El valor De la factura Yo les pediría 900 bolívar La vendieron El 29 de mayo Del 2013 Una lavadora Secadora Que cuesta 4564 Con 78 bolívar La vendieron en mayo A 24.900 Esto quiere decir Que hay una ganancia De 600% Eso es un delito Y se llama usura Esta lavadora Lo reitero La vendieron en mayo 600% Más caro Eso quiere decir Que este lote Este mismo lote De lavadoras Que fue comprado Por eso les dije aquí En febrero Los vendieron En 24.000 Estamos en Noviembre Eso quiere decir Que esta lavadora Pertenece a ese mismo lote ¿Verdad? Porque esto fue comprado En febrero Esta misma lavadora Estaba aquí en mayo Es el mismo lote Que fue comprado Al mismo precio De 4564 Y la están vendiendo Al doble La están vendiendo En ¿Cómo? 1200% Esta misma lavadora Que cuesta 4564 Que es del mismo lote Comprado en febrero Que en mayo La vendieron en 24.000 Ustedes pueden ver Como poco a poco La fueron vendiendo Más caro Y cuando llegamos Ya en noviembre 7 de noviembre Vean como pasó A costar 47.400 Ha llegado A su precio De 47.610 Ustedes saben Que estamos En una zona franca ¿Verdad? Aquí en principio No se debería pagar El IVA Y si ustedes Están inscritos En Corpo Tulipa No deberían Daca está inscrita En Corpo Tulipa Y le cobra IVA A la gente O sea hay un delito También que están Comitiendo en el señal Hoy nosotros Estamos revelando Con pruebas Estamos desnudando Y estamos mostrando El metabolismo Del capital Cuando dice Mango y Fidel De que el socialismo Es un fracaso económico Se debe A este tipo De estímulos Y a estas guerras Como cuando dijo Kissinger Hay que hacer chillar La economía de Chile Eso nos lo están aplicando En este momento Y en Cuba Por ejemplo Bloqueo económico Te lanzaban Por ejemplo Cuando estaban Las cosas que lanzaban Las pestes Los ataques químicos Los ataques químicos Para que no se fortaleciera El sistema productivo O al menos El tema de los cultivos En Cuba O sea siempre Si hay alguna razón De ser del fracaso Del supuesto fracaso Entre comillas De modelo socialista Es por estos ataques En donde no les importa A los empresariados No les interesa Acabar Poner a pasar Hambre al pueblo Como lo hicieron El 27 de febrero Pero miren El reflejo Noticioso Que es la expresión Del subconsciente Del empresario En el ámbito De los medios privados Inflación se pasó De tragos Según Bueno aquí dice una cosa Y que la caña Fue el rubro Que más subió Perdón para ustedes 5.1 escalaron Los precios En promedio del mes 45.8 es la cifra En lo que va El 2013 Ojo Se aumentó el salario En 45% No quieren Que el beneficio Económico Se vea expresado El beneficio De los trabajadores Inflación y escasez Rosan niveles récord Creo que es la otra El mundo Precios avanzan 55.1 en octubre 54% en un año Escasez en octubre Fue la más elevada En los últimos 5 años Es la otra noticia Que tenemos De El Nacional Que fue el mismo Que dice Tenemos récord De ganancias Por publicidad Escasez en octubre Fue la más elevada En los últimos 5 años El índice de diversidad Cayó 15.5% Y bueno Son las noticias Esa no Esta no Esta todavía no la tenemos que leer Eso es para ahora Pero ¿Quién genera la inflación? ¿Quién está generando Y estimulando Las condiciones Para que el país No se desarrolle productivamente? Para que la gente Con sus churupos Que reciben diciembre No pueda acceder A una Navadora De 7.000 bolívares O a un horno Microondas Que yo en estos días Iba a comprar uno Y la última vez Que compré uno Fue como hace Como 3 años Y en 3 años Mira ya está Hasta en 20.000 bolívares Un horno microondas ¿Qué les está pasando a ustedes? Pedro Pedro Ahora Yo quiero que ustedes Señora Señor que me está viendo Joven Que me está viendo Usted Tenga claro Que tenemos que Acabar Con ese discurso De unos sectores Que han querido Santificar Este grupo De empresarios Corruptos Con ese temita De que Porque ya yo no me la calo más Con ese temita De que Es que a ellos no les dan dólares ¿Qué van a hacer los pobres? A ellos no les dan dólares Esos pobres Tienen que vender Al precio No señora Si les dan dólares El grandísimo problema Que tenemos en este país Es que todos Pertenecen Al gran Boycott Orquestado Por la derecha Venezolana Y usted tiene que tener Conciencia de eso Cuando usted se va Con su hijo Al centro comercial Y de repente Pregunta por un par De zapatos Y cuesta 14 mil bolívares Eso no Por favor No le eche la culpa A Nicolás Maduro No le eche la culpa Al Proceso revolucionario El gran responsable El gran responsable de eso Es el empresario Que compra Esos zapatos En una cantidad X Con dólar Preferencial Y que pretende Pues A determinados precios Conciencia Conciencia Bueno Mango Nosotros Mango Fidel Recordándole que La etiqueta de hoy Es duro contra la burguesía Parasitaria Numeral duro contra la burguesía Vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Da calentera Que no pongamos eso Por ejemplo En la etiqueta número uno Del día de hoy En la noche El chavismo revelado El chavismo consciente El chavismo alerta Frente a algunas cosas Que van a pasar El día de mañana El chavismo Convocándose Para el simulacro electoral En el PSUV Convocando las unidades De batalla Hugo Chávez Fría El chavismo Alerta y pendiente Y desde acá De surta conducta Vamos a llevarle La mejor información Para Pero por ahí tú leíste Un twitter que decía Precisamente Que mañana habrá más gente En DACA En DACA Que la concentración O Roberto Hernández Montoya dijo Que el nacional Va a sacar un titular Que dice La batalla final Será en DACA Vamos a un corte Y ya regresemos Con más de surta conducta Recordándole Arroba ZKBTV Por ahí puede expresarse Y descargar Su DACA La entera A través de ese tweet Y será Que si usted se encuentra En su casa En este momento Hoy es viernes Por supuesto Son poquitos Los que están en su casa Son pocos Los que nos están observando Pero Nosotros estamos acá Nos mantenemos En resistencia Porque se han metido Con DACA Señores Yo decidí En la noche de hoy Decidí Dar unas vueltas Por allí Porque están sucediendo Cosas precisamente Que son importantes Revisar A nivel de materia económica A nivel de materia social Y precisamente El camarada Nicolás Maduro Anda por allí Haciendo recorridos Hoy estaba en el estado En Suátegui Y anda haciendo recorridos Trabajando un viernes Pegado con el pueblo Exactamente Hoy viernes Cuando se veía eso Bueno Usted era el tipo Se dice A la bola Dirá la gente Anda por allí Anda por ahí Nicolás Maduro Amigo Hay que reconocer Lo que está a plena vista No se puede tapar Está el camarada Nicolás Maduro En la calle Con la gente Con el pueblo Y mañana El llamado Todos Al simulacro A organizarse A salir Con calma Pendiente de todo A activar Toda La maquinaria Que se tenga que activar Fidel Maduroñero ¿Tiene alguna información Que dar por allí? Claro La militancia revolucionaria Siempre está activa Y siempre está alerta Unida Y en la pista Muchachos Me han escrito Varios camaradas De los consejos comunales El poder popular Que están en DACA No Del barrio El Marite Hermano Del barrio El Marite Donde ahorita Está pasando Una situación Bastante grave Compañeros La ciudad El Marite Donde el equipo Surda Conducta Fue hacer un reportaje Una ciudad educativa Hermosísima Donde apenas Hace tres semanas Estuvo El vicepresidente El vicepresidente Bueno hoy Ocurrió un robo Muy muy grave Donde perdió la vida Un guardia nacional Y donde También están heridos Varios obreros De los que estaban Trabajando ahí Nosotros Queremos denunciar esto Porque Eso es una obra Emblemática De la revolución Bolivariana De Maracaibo Y que casualidad Mango Que todo esto Pasa a poco tiempo De que esta obra Será inaugurada Dios mediante Por el presidente Obrero Nicolás Maduro Yo quiero dejar La investigación En manos De los cuerpos De seguridad Del estado Que son los responsables Y desde aquí Les hago un llamado A que investiguen A profundidad Que fue lo que pasó ahí Pero lo que si es cierto Es que la ciudad Educativa El Marite Pues brindará Dios mediante La derecha Y estos sectores Ligados al paramilitarismo Estos sectores Mango Ligados a la delincuencia Organizada No podrán detener La emancipación En la formación En la educación Que lleva Por supuesto Este proceso revolucionario A todos los barrios Del país Desde aquí Un gran abrazo Al poder popular Del barrio El Marite Que nos llamó Desde aquí Nuestro más sentido Pésame A los familiares Del guardia nacional Bolivariano Bueno Caído Cumpliendo Con su trabajo Desde aquí Un abrazo A todos los familiares De los compañeros Pues obreros Que hacen que estos sueños Del comandante Chávez Se hagan realidad Mango Por cierto Por ahí se filtró La información Con algunos compañeros Que estuvieron conversando Con algunas personas De los autoconvocados Para el día de mañana Que tiene que ver Con lo siguiente Ellos en el día de mañana Están planteándose No hace una marcha Pedro O sea no tienen capacidad Para una marcha Están planteando Hacer una concentración En la plaza Venezuela Y allí en esa Roma En la plaza Venezuela Crear una plaza Como tipo Los indignados Allí en Madrid Hacer una concentración Una toma Que genere un foco Un foco De agitación Un foco de agitación Un foco de agitación Hasta el día Que se queden Porque mira lo que le pasó Andan en eso Mira lo que le pasó A los indignados Y no nada más eso Los indignados Tumbaron gobierno No precisamente Sino que se van a declarar Mañana Un grupo de supuestos En huelga de hambre En huelga de hambre Déjalo Déjalo Que no son ni opositores Pero tampoco son chavistas Que están en contra De las medidas económicas De Maduro Que el país Se está desmembrando Económicamente Para que ellos hagan Mañana En la Plaza Venezuela Ustedes verán Los supuestos Los supuestos Autoconvocados Que son financiados Realmente Sabemos que está Detrás de todo eso No va a pasar De un balbuceo En prensa Y de una histeria Focalizada En algún titular Que están buscando El titular Pero mira Una cosa Si quisiéramos Señalar Sobre algunos sectores Que en medio De estas supuestas Tribulaciones Y torbellinos De pasiones En términos políticos Pues quieren Atacar a Nicolás Como lo decía hoy Nicolás Y el presidente Nicolás Maduro Están tildándolo De loco Pero quieren Empañar la imagen Del presidente Chávez Nosotros vamos a ir Al video número 2 De lo que está Haciendo noticia NTN24 En función de Desmoralizar Y un viejo adeco Que se burla de Nicolás Y se burla del presidente Chávez Vamos a ver este video Y ya regresamos Vamos a estar leyendo Los tweets Que usted está lanzando A través de numeral Duro ¿Duro cómo es? Duro contra la Borglesia parasitaria Duro contra la Borglesia parasitaria Vamos al video Y ya regresamos Con más de sus recondutos Y hasta ahora Vamos a establecer Contacto directo En el estado de Sucre Venezuela Con César Rincones Diputado opositor Por el partido Acción Democrática Gracias diputado Rincones Por estar con nosotros Aquí en el informativo De NTN24 Un feliz viernes Para ustedes Gracias Saludos a todos Los amigos televidentes De esta cadena Noticiosa Y gracias por el contacto Algunos temas Que tratar En esta mañana Pero vamos a empezar Por este último La marcha Que nos mencionaba Nuestro corresponsal Ha sido convocada Para mañana ¿Qué tipo de repercusión Le pregunto Tendrá O será una marcha Más ignorada Por el chavismo Que de paso Ya ha anunciado Que va a mandar A su gente También a las calles Mira primero Quisiera aclarar Que esta marcha Al menos no está Convocada Por la mesa De la unidad democrática Es una iniciativa Paledera Democrática Constitucional Que está En los derechos De la constitución De que los venezolanos Puedan pacíficamente Manifestar Yo creo que Es una situación Bastante difícil Venezuela está viviendo Un momento Grave Económico Político Social El ambiente De la calle Es un ambiente De descontento La gente Se queja Por el desabastecimiento Por el problema De inseguridad Por el problema De la moneda Y de verdad Que esto sería Una forma De que pacíficamente Se le pusiera A llamar más La atención Al gobierno Que deje Está haciendo Anuncios Que no van Acorde Con solucionar El problema Y que se aboque Más de verdad A la situación Que estamos viviendo Para evitar Un enfrentamiento A la calle Con los venezolanos Los venezolanos Quieren manifestar Pacíficamente Simplemente Para llamar la atención A un gobierno De esta grave situación Que estamos viviendo Diputado Con los buenos días No deja de sorprender Nicolás Maduro Con anuncios Y con declaraciones Polémicas Todos los días Prácticamente Es como si él Hiciera una reflexión En la mañana Y dice Voy a decir hoy Esto, esto, esto A mí me sorprende De verdad Que escuchara Hace apenas unos segundos Que ha llamado A Hugo Chávez Profeta Yo le quiero preguntar Hasta dónde va a llegar Nicolás Maduro Con esta Yo no tengo la palabra Exacta en este momento Idolatría Por Hugo Chávez Yo creo que esto Puede terminar En que él diga Que Hugo Chávez Es un santo A usted no le sorprende Que diga hoy Que Chávez es profeta En ese camino Ellos serían los apóstoles Entonces de Chávez Mira, el presidente Chávez Hizo una gestión Que los venezolanos Unos admiran Otros no aceptan Pero fue un presidente más Un ser humano Este presidente Chávez Ya no está en Venezuela Lo que yo estoy viendo ahí Que el presidente Maduro Como llegó a esa presidencia Soportado sobre el liderazgo Del presidente Chávez Porque él no tiene Liderazgo propio Él tiene que mantener Esa imagen viva Por eso es que Cada día inventan más Esto Anunciar Que el 8 de diciembre Cuando se van a hacer Las elecciones municipales Anunciarlo como Un día Para venerar El legado Del presidente Chávez Es simplemente Abocarte Aferrarte A un liderazgo Que De un ciudadano Que ya no estaba Entre nosotros Que es el presidente Chávez Yo creo que el presidente Maduro Debería No tanto Venerar La imagen O la gestión Del presidente Chávez Abocarse a su trabajo Como presidente De la república Para ver si logra Tener un liderazgo Para soportar El descontento De la calle De esta crisis Que estamos viviendo Yo no sé Si algún día Llegaré a ser apóstol ¿No? Ahora Lo que sí tengo claro Es que Haré una profesión De fe sincera Eso sí Eso sí El problema está Señores Ustedes Ustedes que vieron El video Todo el pueblo De Venezuela Lo vio En que Ese comentarista Porque no le vamos A llamar reportero Sino comentarista No entiende Que el liderazgo Del comandante Chávez Es colectivo Que el liderazgo Del comandante Chávez Se mantiene Nicolás Mauro Porque es su hijo Porque es el hijo Porque es el responsable De que este proceso Revolucionario Continúe Y porque el pueblo Que es Chávez Que los niños son Chávez Que el campesino es Chávez Que el obrero es Chávez Va a seguir desarrollando Esa identidad política Nicolás Maduro Es chavista Entiéndanlo Aquí no se trata De que nosotros Veneremos a Chávez Aquí no se trata De eso Quien por ejemplo Mango No le pide a un familiar O a un ser querido Que ya falleció Yo por ejemplo Lo hago mucho Le pido a la abuela Que está ahí Que yo quiero mucho Y yo le pido a Chávez Ah yo no tengo ese derecho Por ejemplo Yo no tengo ese Ese derecho Ustedes por ejemplo Quisieron vender A Capriles Como un arcángel Que baja del cielo Con una figura Y lindos cánticos Gregorianos Casi que bajaba Con San Pedro Y San Agustín ¿No? Ese mismo Que fue el promotor De 14 muertes En nuestro país Cuando llamó A descargar a Rechera Esos ejercicios O esos exámenes De conciencia Yo creo que tienen Que hacérselos ustedes Si nosotros Queremos venerar a Chávez Si nosotros queremos Que Chávez es un santo Bueno ya eso Es problema nuestro Y yo lo digo Sin complejo Como lo dice La mayoría Del pueblo de Venezuela ¿Quién es el santo? ¿Por qué? ¿Por qué te hace santo? ¿Por qué te hace santo? Te hace santo Porque común Porque comulgas Con el bien común Porque comulgas Con el bien de Dios Porque profesa La justicia social Si a eso vamos Pues Chávez Marcó un hito En la historia venezolana Antes de Chávez Y después de Chávez Antes de Chávez Miseria Hambre Corrupción Atraso Después de Chávez Honestidad Progreso Participación Y un proceso revolucionario Intocable E irreversible Así mismo Mira La gente está escribiendo Y yo si no le voy a responder A estas personas Porque son personas Que son En NETN24 Creo que son Idólatras de Ardila Lule De unos empresarios Que no han Garantizado Ningún beneficio Para Colombia Al contrario Lo ha explotado Bastante Mira Tenemos unos tweets Por ahí Que la gente Viene escribiendo Vamos a ver Si los podemos Estar leyendo Aquí dice Duro contra la burguesía Parasitaria Mano de hierro No puede ser Que estos estafadores Roben al Estado Y al pueblo Tan descaradamente Eso lo escribe A Cristina Marzo Mango Leandro MCBKB Mano dura Contra los corruptos Y la burguesía Parasitaria Precio justo Para nuestro pueblo Ya está bueno De tanto daño Al país Fidel Vargas Edwin Duro contra la burguesía Parasitaria Ya se les está Dando el parado A la guerra económica Era necesario Esta medida Que viva Chao Arroba Ronald Caldera Duro contra la burguesía Parasitaria Muy bien Las acciones Del presidente Maduro Mano de hierro Como dijo El comandante eterno Mango Chris Gons 73 Duro contra la burguesía Parasitaria Por supuesto Dice ya Disociado Disociado Reclama mantener Sobreprecio En Pablo Electrónico En Pablo En Pablo Escobar En Pablo Electrónico Es que dice Pablo Pero bueno Pablo Para seguir presumiendo Su Para seguir presumiendo Su sirvienta Su sirvienta Pero bueno No sé que también Porque hay una protesta hoy ¿En dónde? Estaban protestando Porque quiere también Que le bajen los pantalones ¿A quién? El precio de los pantalones Ah Bueno menos mal No fue un chinazo Tan fuerte en el día de hoy Mira Quiere que le bajen el precio Pero de los pantalones Pero no los pantalones Ah Chinazo muy malo En el día de hoy Mira Tenemos nuevamente El video De el ministro Fleming Que lo están pidiendo Encarecidamente A través de las redes sociales Agradecido con el montón De mensajes Hoy hay una lluvia Y no es una especulación De los mensajes en Twitter Hay unos mensajes reales La gente está escribiendo De boca Hasta le dé A través de Arroba ZKBTV Y arroba BTV Canal 8 Así que Vamos a ver Este video nuevamente A repetir Y ya regresamos Con más de El agobico video Aquí tienen La lavadora El modelo La descripción El orden La factura Yo les pediría No mostrar el nombre De los compradores Este es el precio De la lavadora 4.564 bolívares Veanlo Aquí está Fé información De ellos 4.564 bolívares Con 78 Céntimos Lo vendieron El 29 de mayo Del 2013 Esta misma Lavadora y secadora Que se llama Morocha La vendieron En 24.900 bolívares Precio total 24.900 bolívares La vendieron El 29 de mayo Del 2013 Una lavadora Secadora Que cuesta 4.564 Con 78 bolívares La vendieron En mayo A 24.900 Esto quiere decir Que hay una ganancia De 600% Eso es un delito Y se llama Usura Esta lavadora Lo reitero La vendieron En mayo 600% Más caro Eso quiere decir Que este lote Este mismo lote De lavadoras Que fue comprado Por eso le dije aquí En febrero Los vendieron En 24.000 Estamos en Noviembre Eso quiere decir Que esta lavadora Pertenece a ese mismo lote ¿Verdad? Porque esto fue comprado En febrero Esta misma lavadora Estaba aquí en mayo Es el mismo lote Que fue comprado Al mismo precio De 4.564 Y la están vendiendo Al doble La están vendiendo En 1200% Esta misma lavadora Que cuesta 4.564 Que es del mismo lote Comprada en febrero Que en mayo La vendieron En 24.000 Ustedes pueden ver Como poco a poco La fueron vendiendo Más caro Y cuando llegamos Ya en noviembre 7 de noviembre Vean como pasó A costar 47.400 Ha llegado A su precio De 47.610 Ustedes saben Que estamos En una zona franca ¿Verdad? Aquí en principio No se debería pagar El IVA Y si ustedes Están inscritos En Corpo Tulipa No deberían Daca está inscrito En Corpo Tulipa Y le cobra IVA A la gente O sea Hay un delito También Que están cometiendo En el señal Yo estaba calladito En este programa Hace rato Pero es que De verdad Cuando yo veo ese video Me da Primero Una emoción Porque el pana Fleming El ministro Fleming Lo explica Tan pedagógicamente Y con tanta tranquilidad Para que el pueblo Lo entienda Cómo nos están Robando Desangrando Cómo nos están Desangrando Vampiros Pero yo voy a hacer Un llamado aquí Por enésima vez Lo voy a hacer Señores Poder popular A la calle Poder popular A la calle Consejo popular A la calle Movimiento popular A la calle Movilización Del pueblo Guerra popular Contra el capitalismo Guerra popular Contra el imperialismo Guerra popular Contra los sectores Que intentan Desangrar nuestro país En este momento En que los sectores De la economía mundial De las transnacionales Están conspirando Contra nuestro proceso Porque creen Que estamos débiles Demos un paso adelante En defensa De la patria Y hagamos valer Nuestra constitución Hagamos valer Las leyes De las leyes Del poder popular Poder popular Las navidades Literalmente Pero mira Vamos a subir El ánimo Vamos arriba Vamos arriba Estamos arriba Vamos arriba Con un video Del presidente Chávez Así es El pana Chávez Y los momentos Del compatriota Camarada Hugo Rafael Chávez Fría Llegó el momento Que usted se relaje Y prenda la vela El que quiera O el velón Y pídale a ese santo Ahí les va el santo Pues comandante Hugo Rafael El chávez Fría Temblo de pavor El bilegoísmo Y otra vez triunfó El bilegoísmo Gloria al bravo pueblo Que el fruto lanzó A él les va el santo Arriba Ya empezaron a quejarse algunos De que Chávez Está abusando De su poder Que Chávez Está utilizando recursos Del Estado Para su campaña Yo no ando en campaña Yo no ando en campaña Yo entraré en campaña Y él habló aquí Ya no huele a azufre Aquí Ya no huele a azufre No huele, no huele No huele más bien a otra cosa Huele a esperanza Pero es que si hace el pecho A ti te llega la boca Cuando esta chama A casa se monta En fin, vuelta y vuelta Como pollo Embraza Viendo a cada momento Como sube mi raza Pero no es un cohete De los que porta La NASA Sino en ideología El mundo al revés El capitalismo Y sus medios de comunicación Ponen al mundo al revés Al revés Los que luchamos Por la democracia real Y verdadera Terminamos siendo los tiranos Y los verdaderos tiranos Que invaden Matan Son los grandes demócratas Eso lo logra El capitalismo Y la hegemonía Mediática Tu sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando voy por los caminos La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novios que se aman Y los mejores deseos Desde aquí Desde mis raíces Los mejores deseos De paz De prosperidad Para todo el pueblo venezolano Para toda la patria venezolana Para toda nuestra amada Venezuela Para que sigamos Por la senda Del progreso Por la senda de la paz Por la senda De la grandeza De la patria Han resistido Veinte palos de agua Y aquí está el pueblo ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Simón Santoneo De la Santísima Tenida Bolívar de Palacio Ah, está Simón Bolívar, vale Llegó Simón Bolívar Dicen que viene a caballo Pero traen la gualdrapa Dios te bendiga pues Muchachito de mi patria Ay Dios mío Alerta, alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Así, así Así el que se gobierna No, no hablamos de eso entonces No Héctor Héctor disfruta mucho de eso ¿No Héctor? Eh Demasiado Me iría, me iría demasiado De todos los venezolanos De todos los venezolanos La verdad El día de hoy Un día muy acontecido Una respuesta Contundente Del presidente obrero Nicolás Maduro Contra la especulación Contra esta Burguesía parasitaria De verdad que a muchos No le cayó bien Esta noticia De las medidas económicas Como a Nito Pérez Osuna Que de verdad Lo que comentó Fue que Nos da calentera Nos da carraspera Nos da cagalera Señores, señores, señores Como diría John Lennon Usted está como Falta de cariño Haga más el amor Y menos la guerra Pero comenzamos Con las noticias Del día de hoy Y mientras Estados Unidos Que es el país Más interesado En la paz en el mundo Y que lucha Incansablemente Por la igualdad Y la pobreza Gasta miles de millones De dólares En armas para violar La soberanía De todos los continentes En África Frente a la pobreza extrema La desnutrición El SIDA Y la falta De recursos energéticos Cuatro niñas africanas Han creado un generador Que produce electricidad Durante seis horas Con solo Un litro de orina Parece algo imposible Pero es verdad Esto forma parte De uno de los proyectos Científicos Presentados por el Maker for Africa Que es una feria De nuevas innovaciones Invenciones Invenciones Iniciativas Que buscan resolver Problemas inmediatos Tras eso Trabajar en su apoyo Y propagación Pero la verdad Es que no me sorprendería Si Obama Manda matar a su misma gente Porque ahora se le ocurrió Que el Departamento de Estado Que orinar Que orinar Para producir energía Es terrorismo ¡Córtenselo a los negros! Que el movimiento Pipi Es peor que Al Qaeda Ay señores Y hablando en lo nacional De verdad La juventud amarilla Nunca puede esperar Que convoque a una marcha En contra de la violencia De la mujer En contra de los golpes De Estados en Latinoamérica O cosas así Pero si puedes esperar Marchas a favor de Con lo mío no te metas Aquí no hay libertad de expresión Pero ojalá se muera el presidente Y por supuesto Defender lo indefendible El que te roba No es tu enemigo Él sabe por qué lo hace Además Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Si no mira a Zuluaga Que todavía lo quieren Veamos nuestra juventud amarilla En contra del gobierno Por haber reprendido a Daca Por su remarcaje de precios Veamos la fotografía Sudaca Sudaca Somos todos Y la verdad es que ahí Ahí Sudaca Somos todos señores Ahí están Muy al estilo de De Julio Rivas De verdad Hay muchas expectativas Con quien será el candidato Número 99 De la asamblea nacional Pero que tal si vemos Una disociada Que culpa a la asamblea De sus miserias Y pide un sellalazo En la asamblea Porque en este país Recordar Es vivir Señora buenos días Pero que sucede Leticia Pero tú no ves Ay Dios mío Pero para qué te llevaste a los hinchis Él era borracho Pero por lo menos Era decente Dios mío Señora Pero lo único que queremos Es llevarse la meceora Y el chinchorro Pues no chica No te vas a llevar Nada a mi atacaboto Pero estás alquilado Leticia No seas metique Auxilio Auxilio A que le roban Los chavistas Ayúdanos A los Andrés Señora Venimos otro día Bueno la verdad Es que no le van a robar El apartamento Señora Sino que más bien Se lo van a llenar De electrodoméstico Ya que estas medidas económicas Ayudan a muchas familias Venezolanas Y así terminamos Con las noticias Del día de hoy Ah Topocho Un aplauso Topocho Que tienes una por ahí pendiente No pero bueno Si bueno bueno Topocho Topocho No queremos hacer público Lo que pasó ayer en la noche Tus actitudes Pero bueno 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 Mira pero por ahí hay uno Que le llenaron la casa de leche ¿A quién? Uno que tenía la leche acaparada Que tenía Que no tengo la Pidió los dólares para leche Y la leche la tenía escondida Imagínate Te acuerdas la leche Acaparando leche Qué frustrante debe ser Tener la leche escondida El problema es que Si la trae mucho tiempo Acaparada se le corta Pedro Miren Miren por aquí Digo ¿no? Claro bueno La leche y sus procesos naturales Pedro mira Por aquí hay una señorita Que hace un buen Un buen análisis Se llama Luisana Colomine Dice Significado de DACA Dos puntos Dame acá Ah imagínate Mira Qué bueno Mira pero yo quisiera Hay un autor Francés Que se llama Joseph Proudhon Que hablaba sobre Sobre Joseph Proudhon Que tenía una frase Que se llamaba Que decía Que la propiedad Es un robo Y aquí Con DACA Y con cada uno De estos personajes Bueno Se manifiesta De una manera Exultante Pero él también Tenía una cita Que decía El derecho Es para cada uno La facultad De exigir De los otros El respeto A la dignidad Humana En su persona Voy a repetirla Joseph Proudhon El derecho Es para cada uno La facultad De exigir De los otros El respeto A la dignidad Humana En su persona Y ese es el respeto Es lo que está pidiendo El presidente Nicolás Maduro En favor De los desposeídos En favor De los trabajadores En favor De la capacidad Adquisitiva Que se ve frustrada Con estas supuestas Inflaciones Creadas Manipuladas Y planteadas Por ese sector Que quiere que el socialismo Fracase Que quiere que el socialismo No sea la vía Y que quiere que la gente Salga como a generar Revueltas masivas Pero Mango Acaba Hace pocos minutos Tenemos imágenes Pues este programa Se está convirtiendo En un programa serio Un programa que es Debe ser sujeto De análisis De cuidado De cuidado De mucho cuidado De mucho cuidado Cuidado se te quema En las manos Si quieres intentarlo En contra de nosotros Queremos pasar Y nos cuidaremos Nos cuidaremos El video Ya tenemos el twitter De Alejandro Fleming Tenemos un twitter Del ministro Alejandro Fleming Que a propósito Lo hemos pasado mucho En el día de hoy Si lo vamos a ponchar Ustedes me dicen Ahí está Ahí está Arroba Ale Fleming Arroba Vamos a ver Aquí dice Duro contra la burguesía parasitaria El hijo de Chávez Nuestro presidente obrero Habló claro No le robarán el salario A nuestro pueblo Y es lo que hemos venido diciendo En el día de hoy No se deje robar las navidades Literalmente Por esa burguesía parasitaria Numeral duro Contra la burguesía parasitaria Numeral duro Contra la burguesía parasitaria Mango ¿Qué fue lo que te encontraste por allá? Vamos a verlo Vamos a ver el video 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 Ya regresamos Te probé el video Diez y diez minutos de la noche Nos encontramos en Bácar Bellomonte Acá Se encuentra en este momento Una compra supervisada Por el gobierno nacional Este centro comercial Anteriormente Vendía a precios excesivos A raíz de las medidas económicas Asumidas por el gobierno nacional Vamos a conocer ¡Causas! Salta each네요 Ese crate ¡Causa! ¿Los acaparadores? Atropellando Nosotros al pueblo Y es por esto que nosotros Que nosotros Estamos reclamando De una forma u otra Que se haga justicia y no solamente el caja, pero aquí, el fuego. ¿Qué vamos a comprar? El consumismo, el consumismo. Por aquí, por este lado. Señoras, por aquí, por este lado, Eduardo López. Le voy a comprar. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Quién va a comprar algo que se siente? Un televisor, un aire acondicionado, dos, uno de los chicas, tres... Un televisor, un secador, dos secadores, quiero dos aires de cisterna y quiero tener mucho de todo real este comunismo es tan malo, esta dictadura ¿qué les parece esta dictadura a ustedes? horrible, horrible ¿qué les parece esta dictadura? bueno, ¿qué les comentaba yo hace algún momento? hace una hora cuando empezó este programa les comentaba precisamente eso vamos a las 10 de la noche allí, nos dimos la vuelta el consumismo, o sea, la gente comprando sí, mira, lo que decía la señora yo voy a comprar lo que sea, pero voy a comprar ¿qué? no sé, pero voy a comprar ¿se trata de eso, señores? conciencia, los churupos, los billetes, las lucas ahí córrala si usted tiene dañado un aparato, un artefacto electrónico en su casa ok, comprese uno nuevo, está bien pero, epa, ya va ¿qué hace usted con tres neveras en su casa? pila con eso, también, ojo yo soy de los que dicen que se debería organizar esa venta supervisada con los consejos comunales con las asociaciones civiles con los colectivos o sea, con la gente hacer realmente un sondeo de toda esta situación ¿por qué? porque ahí están los vivos porque en el caso de Daca, Bellomonte los que están alrededor son gente que vive por ahí por Bellomonte que por lo general, no todos, ¿no? pero si hay un gran grupo de personas que son opositores y cuando nosotros les pasábamos la cara no quiero que me entreviste porque estoy en contra de esto, el gobierno ah, pero si estás haciendo la cola si estás metiendo los reales ahí y todo lo demás y todo aquello o sea, es la situación que les digo o sea, revisar eso de una manera en Paula Electrónica y todo lo que está sucediendo pendiente y vista con eso y por supuesto orden en la PEA como dicen por allí bueno, y es que es que nosotros vamos a anunciar desde Surda Conducta algo que generará ay, ya, disculpa, disculpa o sea, el video tiene un problemita de audio el lunes lo estaremos pasando mejor lo vamos a revisar con calma el lunes, el lunes tenemos mucho trabajo este fin de semana tenemos que pasar con calma así que vamos a tener un programa especial nuevamente el lunes y con una invitada muy especial también así es bueno, nosotros queremos hacer un anuncio de Surda Conducta porque ahora nuestra Surda se convertirá en Contraloría Social así es vamos a ir tienda por tienda abasto por abasto panadería por panadería mucho cuidado con los panaderos a mí me ha tocado pelear con ellos yo peleo yo sí peleo de verdad peleo porque el pueblo tiene que ser consciente de que usted tiene el derecho a que la gente le explique cómo aumentan un producto cada tres días yo creo que usted tiene ese derecho considerado en la constitución y desde Surda Conducta los invitamos a que hagan su denuncia a que manden sus videos y que empecemos a alertar del periodismo ciudadano que manden sus videos reportero digital usted tiene que mandar su video a través de surdaconducta arroba gmail punto com surdaconducta la primera c con k arroba gmail punto com y también puede mandarlo aquí a venezolana de televisión que usted se convierta en un ente contralor pero también en un sujeto crítico en función de estos de estos estímulos irracionales hacia el consumo pero también de este derecho supuestamente sacrosanto de esos empresarios parásitos de esa lumpenburguesía que quiere robarle a usted las navidades así como pretendieron robársela en el 2002 ahorita se lo quieren robar literalmente para que usted con un celular ya se gaste la plata que le dieron en diciembre en el trabajo las utilidades hay algo que me llama la atención allí muchachos es que lo que decía mango de que la gente se pone como loca comprando porque es como si le dijeras al pueblo mira es una ganga corre rápido eso es hasta hoy no señores las medidas económicas se mantendrán eso no es por hoy por esta semana por diciembre no aquí se acabó la sinvergüenzura y es como decía el presidente maduro el empresario que quiere trabajar para de verdad el desarrollo del pueblo que trabaje y el que no que se vaya porque de verdad aquí lo que se convierte en estos empresarios es en un granuja un pelajistán mejor no cabeza de chorlito una cabeza de chorlito Pedro pero mango mango no más chinazo no más chinazo yo quería lanzar un videito que es el video número 8 sobre el golpe y el paro petrolero listo que si lo tienen por ahí activo los muchachos porque quisiéramos recordar es vivir quisiéramos recordar es vivir y quisiéramos verle la cara a los pelajustanes a los granujas a los a los a los a los a los que no alcanzan a ser un embrión a los bobalicones a los bobalicones a los charcos mira esto mira esto pelajustán es una palabra con mucho estilo pelajustán pelajustán mercachifle 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 vamos a ver este video que se van a encontrar ustedes con uno que se está lanzando a la alcaldía de Arquisimeto hablando pahuatadas así que vamos a ver pelajustán vamos a ver el video y ya regresamos con más de Zulta Conducta no se le compra la conciencia este es un pueblo que está en la calle un pueblo que ha combatido durante mucho tiempo a cualquier dictadura y este dictador suelo a este pichón de gorila que es Hugo Chávez lo vamos a sacar con este pueblo con este temple con la dignidad con la voluntad del pueblo venezolano y quiero decirles algo en mi calidad de abogado y de humorista vengo a notificarles que le metieron una demanda más al señor Chávez pero oigan dos cargos públicos presidente del país y primera dama de Cuba toma a Hugo Chávez que está rodeado de una salida absolutamente democrática también se habla de que incluso el oficialismo está llevando a cabo una concentración en el oeste de Caracas se teme también de que parte de las personas que se encuentran aquí concentradas se dirijan hacia Miraflores que información no, no la gente que está aquí no va a Miraflores la gente que está aquí vino a esta gran a esta gigantesca concentración y de aquí nos vamos con la misma vía que llegamos a nuestra casa hasta lograr acabar con esta pesadilla que representa Hugo Chávez nosotros vamos a planificar esto pero no vamos a caer en provocaciones no le vamos a entregar ni un muerto más y ojalá nos vea César Gaviria el secretario general de la OEA para que vea que no es como dice el presidente cuál paro dónde están son unos golpistas es un grupito aquí está presidente oiga al pueblo oiga al pueblo y no le dé la espalda al pueblo que está precisamente en este instante pidiendo elecciones en esta gran demostración mira yo te diría el que es gobernante se debe a la voluntad popular si yo fuera presidente de la república y viera una movilización así de gente pidiéndome elecciones lo primero que haría sería convocar elecciones en nombre de este país en nombre de las mujeres y los niños yo renuncio a la república de Venezuela Dios los bendiga no les quedó otra que buscarse el ridículo este de Rolando Salazar que se llama ¿no? eso era la época del paro petrolero ¿cuándo? bueno no les quedó otra o sea que buscó un imitador que pusiera la voz como la de nuestro comandante para poder lograr eso imagínate que se movilizaron un grupo un grupo de personas en ese momento llegaron hasta milatorios manipulados pero como siempre no dan la cara se quedan siempre pegados y no dan la cara no le echan bola asume tu cámara asume tu cámara asume tu cámara tenemos unos tweets todavía ya para despedir el programa en el día de hoy dice mil m a r p daca debe ser el precedente para un efecto dominó contra los que atacan al pueblo marlin mil novecientos setenta y seis duro contra la burguesía parasitaria nos ven la cara de estúpidos quieren dejar los bolsillos desfalcados gente sin una gota de conciencia arroba neilinsay duro contra la burguesía parasitaria da calentera tanta especulación duro contra ellos ronald caldera por mil que se pudran sus zapatos de diez mil no contribuyan a la cien no contribuyan a la cien de gruesura y ni al golpe el actor mudo que es como topocho cuando no tiene guion duro contra la burguesía parasitaria los propios mercenarios de esta guerra económica no seremos chiles tenemos que aprender la lección nosotros culminamos este programa gracias a Dios es viernes salam alecum como diría Walter Martínez nosotros nos despedimos recordándole que nos vemos el día lunes activo mañana es un día que tenemos que tener todos activos se posicionó contra la burguesía parasitaria así que en las redes sociales así que seguimos nosotros dando la batalla los vamos a despedir video con video todo lo que tengan por ahí video fotografía mañana activo nos los mandan a donde nos mandan a los videos de la fotografía a conducta arroba gmail nosotros nos vamos gracias a Fidel gracias a Mango gracias al equipo técnico gracias a Eduardo a Marco a Cargalleta y a cada una de las personas que hicieron posible este programa gracias topocho nos vamos con un videoclip que se lo dedico al amor de mi vida que no voy a decir quien es gracias a todos el gol ¡el gol! ¡bite! ¡guello! ¡gracias! 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 ¡gracias!